A ver, os lo va a explicar él. Explíquesele a la gente cómo funciona esta página. Explíquesele un segundito, va, por favor. Por favor, no te vuelvas loco. Tranquilo, 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 bebé. Bienvenidos a SkinCraft, la mejor página de apertura de caja. Hoy se han puesto el evento este de animales. ¿Cómo se deposita, gato? Clica al más. Puedes depositar con Visa, con G2AB, con Mastercard, con las skins de Counter Strike y con las criptomonedas. Tenéis un 12% de bonos al depositar en la descripción. Podéis abrir todas estas cajas. La que queráis. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ir a upgrade y jugártelo todo a un por dos. Y ya está. Y que la suerte esté echada. Y ya está. Frenate, 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 frenate. Y así se ganan a SkinCraft. Venga, hasta luego, máquina de descripción. Vaya, Pepi, no me acabo de sacar. Let's go. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Un nuevo vídeo de Counter Strike. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? 50 cajas croma 3. ¿La que has hecho tú, no? Sí, la he dicho yo. Perfecto. 50 llavecitas por aquí y 50 cajas. Lo que me ha costado comprarlas con este ordenador de mierda. Atención. Este pedazo de cuchillo del Barça. Que ganamos la capa del rey justo ayer. Venga, vamos. Let's go. Santicore Fire. Y el primer este es espectacular. Ice and Fire por aquí. Ah, no puedo más, chicos. Un poquito de Ice and Fire por aquí. No, todo. Todo es Ice and Fire. Todo es Ice and Fire. Y hoy, con estas cajas, nos puede tocar. Pues Ice and Fire, dobles, ¿no? De todo, de todo. Tenemos la Chantikos Fire. Tenemos la PPB, Zones, a pocha. No sé cómo se está recuchando el juego, pero... Quiero salir de aquí con un cuchillo. Pues se viene, de hecho, ¿eh? ¡Arius contenedor! ¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo! Vale, se atienta te lo quedas, Israel. Atienta las tres. Se atienta te lo quedas, ¿no? Sí. Te va a tocar un cuchillo, la UEP y la B250. Esto está claro. Perfecto. Esto que te lo he inventado ahora, ¿no? Sí, pero no te lo voy a dar. O sea que... La sesión esta está bombe. Oye, ya llevo tres de estas, ¿eh? ¿Geiben? Por favor. Si no quieres que os team el juego SkinCraft en la descripción. ¡Gato! Me cago en el gato. Me cago en el gato, Jerry, coño. Está insultado, ¿eh? Me cago en la pincha. ¿Qué armas está ahí? Mira, el cruzado fantasma. ¡Seguimos abriendo cajas! Por favor. Me quiero ir hoy de aquí con un cuchillo. ¿Quieres saber la sensación a través del cuchillo, coño? Es que hace que no lo veo el amarillo, tío. Muchísimo. A ver, el último fue cerrando. ¿Cómo está? Es verdad. Dios. Sería épico, ¿eh? Esto se ve más laggeado que mis cojones al viento, tío. Ayer no hubo vídeo. ¿Por qué? Porque me iba fatal. Lo he formateado. Parecía que iba bien. Pero ayer es que no podía ni dar tres clics. Estoy flipando. Que no se puede ni trabajar así, ¿eh? Que no se puede hacer nada, chico. Vamos a la pincha, truco. Estamos bokeados. Mira qué mierda de Deagles. ¿Pero cuándo te traen el otro? Pues hoy es domingo. Hoy no trabajarían, imagino. Espero que el martes o el miércoles tenga ya el puto PC. A ver, con la nueva 3080. Me gasto una pasta para nada. A ver si me he dado unos caramelillos o algo en el envío, hostia. A mí me lo han dado, ¿eh? Y si me dicen no, no tiene solución. Ah, toma por culo, campeón. ¿Qué hago? O compré al teatro, ¿no? Qué asco. Sí, una polla. Vendes el iPhone ese que te compraste. La verdad es que el iPhone es bastante robo, ¿eh? Mil pavos, tío. Me compré un PC. Un PC es bueno, ¿eh? Chicos, no os compréis un iPhone de mil euros. Tenemos un sorteo activo en SkinClar. Una arma que, de hecho, la tengo por aquí. Es esta. Os quejáis de pegatinas. 60 euros, 70. Oye, no está mal, coño. Debo ser el tío que más sortea del mundo. Bloodsport, ¿eh? Let's go. ¿Ha tocado algo o qué? De momento ni una rosa. Ahora, una roja. La Chantico Fire, mira. Mira qué bonita, mira. A ver, es bonita. Pasa la azul. Aparte de pocha, ¿eh? Venga, va. Algo bueno. Un cuchillo, un guillillo. Gabe, me ha gastado una pasta aquí. Y en abricajas. Let's go. Hostia. Me ha venido el hija de puta, sí. Unas naranjas de estas mierdas, tío. Ya tienes que tener suerte para que te toque ahora. La Chantico Fire, esta track, vale mucho dinero, ¿eh? Mucho. Hostia, es mucho. Una recortada de estas también vale dinero, ¿eh? Echa polvo, está. ¿Se llama así? Se llama así encima. Vaya tela, tío. ¿En qué estado está? ¿Se adivines el estado o te la doy? Eh... Recién fabricado. No, coño, pero di el numerito. Ah. Bueno, recién no. Yo diría 0... 34. 017. No te la doy. Oh, puta madre. La calcita te la doy, ¿eh? Yo soy buenísimo, eh. Vale, va. La rosa o algo. Ojo. Vale, 017. ¿Qué la quedas? El baiteo. Hostia. Qué mierda, ¿eh? Cuidado. 0... 062. 042. Hostia, 060, ¿eh? Ay, el beat. Tiene que ser justo las dos primeras cifras. Y es tuya. Si es el cuchillo, igual. Te la doy, ¿eh? Ahora... Hostia, es reventada, ya verás. Pum. Está muy bonita. Bueno, no. Está reventada. Va, di, rápido. Solo lo sé. 021, campeón, al revés. Eh, buf. ¿Qué mentira está pasando, Ney? Amarillo, va. Es que ni una rosa, de momento, tío. El opening más triste del mundo. Otra monada. Un zafiro, ¿eh? Un zafiro, ¿eh? Puede tocar un zafiro. 042. 0 con 0, 9. Va, hostia. Es que el juego va lagueado. Lo estoy viendo y lagueado. A saber cómo lo ve la gente. El open se no puede ver más. ¿Qué mierda es esta? Me engaña mucho, ¿eh? Madre. 0 con 8. 073. Una colla. 073. Está malito el juego este. Si he tocado un cuchillo ahora, me tatuó un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Sí, en el pechismo. Me tatuó tu logo. El lobo ese que tienes. Si tengo un cuchillo ahora, ¿qué haces? ¿Ahora? Sí. ¿Qué quieres que haga? No sé, di algo, coño. Mío, lo amarillo. Me da juego. Diva. ¿Me tatuó? ¡Uy, man! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Hostia! Oye, ¿qué pasa, macho? Dos chanticos, tío. Hostia, no digo nada más. ¡Hola! Pasan dos. Si toca un azul. Y no te doy ni una. ¡Ojo, rojo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué calentada ahora! Oye, ¿puede tocar un amarillo ahora que está caliente, por favor? ¿Cuánto rojo? ¿Cuánto rojo iba a caer ahora el rojo, eh? ¿El amarillo? ¡Joder, de verdad, chico! Es que tía me baitea. Terreres rojas hemos visto pasar ya en cuestión de segundos. Las primeras que hemos visto. Ni una rosa de momento, ¿eh? En el vídeo. No. Nada, nada. Eso es bueno, porque te da el cuchillo. ¡Joder, de verdad! Y achanticos, al menos, irnos del vídeo con un achanticos. Es que no nos vamos a ir ni con una rosa. Es que ni con contrato nos da. La última. ¡Hala, qué estado! Adivínalo. ¡Joder! 0,60. 0,8. 0,4. Sabía que era menos. 0,8 es locura. Amarillo. ¡Oh, rosiri! Madre mía, es que hasta el último momento no puedes saberlo, eh? Es lo que me gusta de estas cajas. Eh, quedan menos de la mitad. De momento el vídeo, lamentable. Si no fuera porque estoy yo, cuidado, eh. Y menos mal que estás tú, ¿sí, no? Si me toca a mí solo eso... Te mueres. A ver, lo saco adelante, ¿no? Tengo el talento. Pero... ¡Puf! ¡Me cago en la puta! ¡Me estoy cagando ya, eh! Oye, una combinación ahí, yo qué sé. Una combinación, pues dime una. Chato. Si toca ahora, ¿qué haces? Ahora. Me rapo al cero. Venga. ¡Buf! ¡Buf! La 3-1. Hable la 3-1. Vale. En el cuchillo. 3-1, 3-1, 3-1. Llave 3. 1. ¡Pum! ¡Ojo, eh! Si tengo el cuchillo, me tatúo un caimán. Joder, verdad. Esta tía es épica, eh. Si sale en esta, me tatúo el caimán, pero por todo el cuerpo. O sea, me hago todo el cuerpo de escamas. Y me quito la nariz, como el tío ese. Como el alien. Me pongo de todo ahí, ¿no? En qué título de vídeo. Si tengo el cuchillo, soy el alien. Si tengo el cuchillo, me quito la oreja. Ay, Dios mío. Qué asco. Qué locura. Hay que estar en el zumbadete, también te digo. Y dice que está al 20%, tío, ¿no? Dijo eso. Sí, algo así. Pues igual se pone aquí un pen en el pecho. Madre. ¿Qué pasa, tío? Que tiene hasta la lengua cortada en todo. Sí, es un bífito. Que te debe un vasito de agua y se te va por otro lado. Oye, ¿qué pasa, tío? Es que no te lo tengo ni una rosa. Y encima tengo que mirar a la pantalla a la derecha. Joder, tío. De verdad, macho. Qué asco. Se vino. ¡Bumba! ¡Qué asco me das! Echa polvo. Adivina el estado. Uf, se ve 0,36. Esta es muy jodida, eh. ¿0,9? ¿What? O sea, lo más reventado que hay. Está hecha polvo. De probable. Es el récord, ¿eh? De probable que tengo en el inventario. Eh, quedan 8. O 9, ¿eh? 8. O en la 4 te la das. Hay que confiar. Madre mía, cuántas tengo de estas, tío. La puta que parió, gente. Solo te toca el PS, tío. Caja, Colomita, vamos, mi niña. Madre, otra vez. Otra vez. Quedan 6. Pueden hacer contratos de esas solos. ¿Esta era cuchillo? Esta era, seguro. Vamos, por favor. Todo azul, todo azul, todo azul. Todo azul. Imagínate que un chaval ahorra dinero y ahorra una caja y es todo azul. A ver. A ver. Pasan moradas, pasan azules, azul, azul, morada, azul, 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 morada, azul, azul, rosa y se pasa. Ni una rosa en el opening. ¿Puede ser el peor opening que he hecho en toda mi vida? No, porque vamos a sacar un cuchillo de la final. Confío, eh, aún. O una roja, tío. Yo qué sé. Vale, una morada para romper la racha. Me doy la vuelta, eh. Tengo que adivinar lo que he conseguido. Se vino. Se vino. A ver. Wow. Eh, morada. Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Te lo voy a decir. ¿Tengo otra? El sonido, ¿no? No, el sonido no. Sí, sí, sí. ¿Y esta cuál es? ¡Rosa! ¡Molada! A ver. Se lo escuchó bien, eh. Última caja del vídeo. Confío en el cuchillo. Vamos. ¡Lololololololol. Me quito el bateo. ¡Qué puta mierda! que puta mierda de opening este esta aqui eh azul moradas entre medias aqui una rachada azul espectacular que mierda de opening acabamos de hacer impresionante a ver si los contratos nos sacan de pobre es el peor opinion que he hecho en mi vida el peor opinion de hecho voy a poner no entres a este video que no entres pues obvio muchísimas gracias que asco tío esta es buena eh ponerle ahi la inversa para que no entre ni al final entrar que van a entrar no entrar ni poniendo clipbait tengo mala suerte que mis cojones al viento tío en la jungla la negra jungla vamos a sacar la primera rosa del video puede ser la ump fijo porque va a ser la ump es que lo tengo clarisimo asi que nada ya lo sabeis pero 50 asimov estado algo degastado con ese atras no podemos ni de coña verdad? continuare uy 0.27 encima eh 0.15 osea recien fabricado algo degastado este es el opening este es 4 150 euros para esto chicos muy bien eh menos mal que sacamos de skincraft este pedazo de ice and fire impostor y otro pedazo de ice and fire impostor eh skincraft la mejor pagina de la historia nos vemos en el siguiente gente ya no puedo hacer mas gracias por acompañarme el peor opening de la historia de mi canal y 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